...Albert Díaz Multimedio y abrimos la sorpresita y le colocamos la medalla al mérito profesional a Martín Arrijos y también le entregamos su reconocimiento. ¿Qué? De manera que... ¿Cómo se llama la chica de allá en Nueva York? Mira, Agustina Vargas. Dedicado para ti, Agustina. Ya tuve, con todo el flujo. Dígué y cuento. El primer, el primer triunfo.